Los grupos de Ocio Juvenil de Quilcharrí retomarán sus actividades físicas y creativas este mismo mes. Hoy podemos anunciar que desde esta semana se inicia la puesta en marcha de este servicio, ante la mejora que estamos teniendo de los datos de la pandemia. Los y las jóvenes de Baracaldo, entre 12 y 18 años, contarán con este curso con dos opciones, Baracaldo Prest y Baracaldo Ovecha. La primera de ellas es un nuevo programa de actividades que se desarrollarán en espacios deportivos de Baracaldo, como en los locales juveniles y en centros típicos de la ciudad. Los grupos juveniles de Quilcharrí desarrollan actividades formativas y educativas de forma semanal en estos espacios juveniles. Con esas actividades trabajaremos aprendizajes de competencias y disciplinas, bajo la supervisión de una persona educadora. Los grupos se desarrollan entre octubre y diciembre de 2021 y son completamente aportuidos. Dentro de los grupos de Baracaldo Prest podemos destacar el grupo de jogging, el de edición digital, cocina online, guitarra, grupo matching pro, de capop, entre otros. También tendremos Baracaldo Ovechen. Está enfocado en la formación, en la participación y educación de los valores de las y los jóvenes. Tiene como objetivo sensibilizar en diferentes valores y construir una programación local de actividades protagonizadas por los propios adolescentes de Baracaldo. Es una herramienta de participación muy importante para nosotros, ya que a través de ella los y los jóvenes deciden qué quieren hacer durante el curso y cómo. Dentro de estos grupos queremos destacar, entre otros, el que realizaremos sobre igualdad, en el que se va a trabajar el concepto de nubas masculiniales. Tendremos en los grupos de Baracaldo Ovechen, tendremos el uso bachor de Cruces, el uso bachor de Baracaldo, el grupo de Euskal Taldea y el de Quichar y Escola. Las inscripciones para formar parte de estos grupos arrancan desde hoy hasta el día 8, a través de la sede municipal, entre los dobles, ahora Baracaldo.es. Tendremos las inscripciones abiertas. En caso de que haya mayores inscripciones que las plazas disponibles, se realizará un sorteo el día 13. Se podrá optar a un grupo juvenil de Baracaldo Pérez y a dos grupos máximos de Baracaldo Ovechen. Como es habitual, se reservarán plazas, una plaza por grupo juvenil para jóvenes con diversidad funcional. También os queremos animar y anunciar que retomamos la reapertura de los topalecos. Desde hoy, día 4 de octubre, se reactivarán los topalecos del CIS, del Parque de los Hermanos, y del Centro Cívico de Burseta. El horario de la reapertura es de 5 a 8. Con el fin de poder mantener las medidas sanitarias correspondientes, se limitará el aforo, habrá que utilizar mascarilla, el espacio contará con gel hidroalcohólico y la ventilación constante. Además, se llevará a cabo un registro diario de asistentes para poder llevar a cabo, en su caso, los contactos. Los topalecos son espacios de ocio acompañados por un monitor, monitor a monitora, en el que dinamizará con los jóvenes y podrán encontrarse, socializar, realizar actividades y proyectos, o preparar sus ciberes, los colores. Nos animamos a participar y nos encontramos de nuevo en Gilchar.